Un día por la mañana descendió del cielo un ángel A llevar a los hombres la buena nueva de Dios Se acercó hasta una joven virgen de nombre María La más hermosa flor del jardín del Señor Llena eres de gracia, el Señor te ha elegido Para ser tú la madre del Mesías, el Salvador María sobresaltada no entendía que él salió No te más dijo el ángel que el Señor está en ti Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Yo soy la sierva del Señor Que se haga en mí su voluntad Tu vientre será cura del Hijo del Dios vivo Tu niño será grande, su nombre será Jesús Del pueblo de David será su guía y su escudo Y todas las naciones ante él se mostrarán ¿Cómo podrás ser esto si yo no estoy casada? El Espíritu Santo descenderá sobre ti El poder del Señor te envolverá en su sombra Santo será tu niño, el Hijo de Dios Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Yo soy la sierva del Señor Que se haga en mí su voluntad No te más 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 Gracias.